Suertudo de Julio Vélez, hoy tienes ocho minutos. Bueno, nueve para que veas. Bien, 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 vamos a aprovecharlo. Así que iníciale de una buena vez. De una buena vez, pues estamos muy contentos amigos míos porque pues me toca recomendarles una película, ya ven que la semana pasada les estuvimos hablando de otros temas y les prometimos que les íbamos a hablar de una secuela para chicos y grandes que se iban a emocionar bastante y cuánto se emocionó la gente, de hecho el fin de semana pasado Joaquín que se recaudaron 107 millones 135 mil 320 pesos, solamente el fin de semana de su estreno, casi 2 millones de asistentes en toda la República Mexicana. Aquí en Querétaro se abarrotaron las salas de cine, hubo un estreno a las 12 de la noche, estuvo muy emocionante. ¿De qué estoy hablando? De Thor, Un Mundo Oscuro, una película muy emocionante que estábamos esperando los fans de las películas de superhéroes, estamos viendo algunas escenas y bueno Joaquín, está muy emocionante porque marca la fase 2 de la serie de películas de Marvel, ellos hacen películas digamos que en un lapso de 2, 3, 4 años y entonces culminan con un ensamble de superhéroes como lo hicieron hace poco con Avengers, ahora ya anunciaron que va a haber un Avengers 2, pero antes de que llegue esa película donde se ensamblan todos estos superhéroes, como que cada uno tiene su propia película y es el turno de Thor, el dios del trueno, que en esta ocasión pues tiene que llegar para salvar a la tierra de una nueva amenaza y un nuevo enemigo, Malekith interpretado por Christopher Eccleston que anteriormente fue Doctor Who de hecho es una película bien interesante porque a mi gusto Joaquín rebasa la primera en cuestiones de acción, de trama, está muy bien balanceado lo que es la acción lo maravilloso que es ver esta ciudad fantástica de Asgard, son personajes de superhéroes de cómics, pero los que no son tan afines a este tipo de entretenimiento les va a gustar la película porque tiene un buen balance de buen humor, hay escenas de acción, hay escenas para las chicas, para los chicos porque hay belleza a hombres y mujeres y está muy emocionante, se la recomendamos bastante, no por nada estuvo muy bien recibida en México, quiero decirles que gracias a la preferencia que tenemos en México por este tipo de películas se estrenó una semana antes que en los Estados Unidos, así es que tiene mucho éxito este fin de semana seguramente también va a tener gran éxito y sobre todo con la recomendación que les estamos dando, vayan a verla, nada más no les aconsejo que la vean en 3D porque como que no se ve muy bien Joaquín y bueno siempre les recomendamos que si van a gastar un poquito más por un boleto para entrar al cine que valga la pena, en este caso véanla en 2D, disfrútenla vayan con los chicos, el doblaje en español está muy bueno y si no quieren verla en español como un servidor que a mi me gusta verlas en inglés, les va a encantar las voces de Tom Hiddleston, de Chris Hemsworth, fabuloso, vayan a verlas, se las recomendamos mucho y ahora vamos a la parte del terror Joaquín porque aunque ya pasó pues el día de muertos y el Halloween y todo eso, pues podemos decir que todo este mes trae el arrastre de tanto de nuestras tradiciones como la de otras partes del mundo y los fans del género de terror van a estar muy emocionados porque les estamos presentando algo maravilloso que tengo aquí en mis manos, ahorita vamos a ver un tráiler, pero miren nada más la caja tan preciosa que los estudios Universal hicieron, diseñaron, parece un ataúd y lo que hace pues es que incluye 8 Blu-ray porque la cosa es que remasterizaron estas maravillosas películas son nada menos que los monstruos de terror clásicos, ¿de quiénes estamos hablando? pues a ver si se alcanza a ver aquí lo que contiene, hablamos de Frankenstein, hablamos de la novia de Frankenstein, de la momia, ahorita vamos a ver algunas escenas en el tráiler que les traemos, donde son películas Joaquín de 1931, películas muy viejitas, pero bastante viejitas, pero que fueron remasterizadas en una forma impresionante, aquí se ve todos los contenidos de este pequeño ataúd y vale la pena bastante, chequen nada más estas imágenes y me interesaba mucho que las vieran porque jamás se vio así Joaquín, de veras que se ve una nitidez tremenda, aunque lo estén viendo ahorita en una televisión de resolución normal, les garantizo que en Blu-ray la calidad es indiscutible y tiene cosas que jamás vimos los que llegaron a disfrutar la película original de Frankenstein, habrán de saber Joaquín que no incluía una escena donde el monstruo ahoga a una niñita, es una escena un poco fuerte que viene incluida en esta nueva versión, la versión de Drácula por ejemplo trae una banda sonora espectacular que estaba ausente en la versión original, en fin, el fantasma de la ópera, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia, es una película, es una delicia Joaquín, para los amantes del género de terror, véanla, disfrútenla, es necesario que tengan Blu-ray porque fue remasterizada especialmente para que la vieran en esta gran calidad, miren nada más las escenas, Boris Karloff, grandes actores del cine de terror clásico y resulta que Universal Studios coincide con que tiene a los monstruos clásicos más legendarios en su haber, se la recomendamos bastante y aquí viene la gran sorpresa, tenemos este ataúd que traigo aquí en mis manos, para los que tienen, tienen que tener reproductor Blu-ray porque si no, no la van a poder ver, tenemos este que incluye las ocho películas que les mencionamos, cortesía del informador y sobre todo de este de Universal que nos hace este gran favor, es un regalazo, les va a encantar, a las personas que nos contacten por correo electrónico a contacto arroba julioveles punto info y nos cuenten una historia de miedo con alguno de estos monstruos clásicos, tienen que ser clásicos. ¿Tú las vas a regalar? Tenemos uno nada más porque es un set súper de coleccionista, es fabuloso, de hecho la edición normal. ¿Y cómo vas a elegir al mejor cuento? Ah, pues escríbanos al correo electrónico que les acabamos de comentar, una historia de terror, pero que incluye un monstruo clásico. Imagínense ustedes algo que aquí llega a Querétaro, que anda ahí por las casonas y todo, pero tiene que ser el hombre lobo, Drácula, alguno de estos monstruos legendarios, la historia más bonita se lo va a llevar cortesía de Universal. ¿Qué tal? Por lo pronto les dices que tomen una fotografía para transmitirlo de hoy en ocho. Exactamente. ¿Ya traes fotos? No. Ya traemos, ahorita al final vamos a mostrarles un ganador que ya se animó porque les da pena más que nada. Pero bueno, tenemos otra. Los vamos a hacer famosos. Exacto, es lo que yo digo, pero bueno, vamos a recomendarles también un videojuego, Joaquín, que se acaba de estrenar en esta onda de los superhéroes. Yo estoy muy emocionado porque tuve la oportunidad de entrevistar precisamente al director de gameplay de este videojuego y por cortesía de Warner Games vamos a ver algunas escenas ahorita de Batman Arkham Origins, que es un juego sensacional, Joaquín, que a mí me emociona mucho porque es como el origen de otros dos juegos que salieron hace unos cuatro y tres, dos años respectivamente, que fue Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City. Esta es como la precuela donde se ven las primeras aventuras de este vigilante enmascarado famosísimo que va a tener próximamente su película con Superman. Pero en este videojuego van a poder ustedes interactuar y enfrentar a los diferentes criminales de Ciudad Gótica antes de que llegaran los otros como el pingüino, el acertijo. Está muy padre el juego porque abarca toda Ciudad Gótica. Los gráficos son espectaculares. Yo especialmente quedé encantado con la versión de PlayStation 3 y Xbox 360, aunque también está disponible para Wii U y para PC. Pero el sistema de juego está muy padre. A pesar de que cambiaron el equipo de desarrollo de Rocksteady a un equipo de Montreal de Warner Games, está bastante bien realizado. Dicen por ahí que el siguiente videojuego sí lo va a hacer Rocksteady, pero vale bastante la pena. Las voces actuadas están sensacionales. Los personajes, está subtitulado al español, si quieren disfrutarlo también de esa forma. Y bueno, es un juego que les recomendamos bastante. Ya está disponible a la renta y a la venta y tiene nuestra recomendación de cinco estrellitas de calificación máxima. Le damos cuatro y media porque hubo unas cositas por ahí del gameplay que no nos gustaron mucho el sistema del juego, como que adolece un poquito. Pero es un juego muy bueno, la historia está genial, no tanto como de los juegos anteriores, pero muy recomendado. Y nuestra última recomendación que les va a gustar, en este caso a la familia, sobre todo esa relación mamá-hijo que llegan a tener ya cuando están grandes y todo, es esta película, rápidamente se las presentamos. Fíjate, el título, Joaquín, en inglés se llama The Guild Trip. Ah, todo madre. Ah, sí, mero. Y se trata de un road trip de estos grandes actores que son Barbara Streisand y Seth Rogan. Ahí vemos algunas escenas. Él tenía la intención de visitar a su mami, que es medio especial, pero finalmente acaban haciendo un viaje de miles de kilómetros, muy divertidos, pasan cosas muy interesantes. Es una película que les recomendamos bastante porque son de las que unen a la familia, pero con una buena dosis de risa. Se las recomendamos y por cortesía de Paramount Pictures tenemos para ustedes nada más ni nada menos que tres DVDs. ¡Vámonos! Para quien nos envíe un correo a contacto arroba julioveles.info y nos diga una historia chusca que hayan vivido con su mamá. De esas bonitas, de esas que nos dan risa, la que nos haga reír más se va a ganar este DVD. Muy bien, tres, tres. Tres, tres DVDs. Las tres mejores historias. Las tres mejores historias y el ataúd. Aquí les daremos a conocer. ¿Tenías fotos? ¿Tienen fotos? Tenemos una foto finalmente, Víctor Zurita, que es el primer ganador. Gracias, Víctor. Está, mire, qué contento. Está un juegazo, Splinter Cell. Bueno, ahí está el ganador. Gracias, Víctor. Felicidades. Gracias, Julio. Nos vemos de hoy en ocho. Si eres tan amable, con más regalitos. Por supuesto. Gracias a ustedes por estar conmigo. Les invito a que se queden aquí en Visión 10, porque tenemos de las palabras a los hechos de 9 a 10. Ceci Día, que me acompaña. El tema de hoy, suicidios, con la presencia de la doctora Ester del Carmen Cetina García, directora del Centro Estatal de Salud Mental, del doctor...